Así que están todas esas explosiones y la gente cayendo como chinches por todos lados. Cuando de sopetón aparece un fornido Casey Hudson sujetando en sus manos a un frágil Buzz Aldrin. Buzz se quita el casco y con su mirada vacía y su rostro inexpresivo va y le suelta a Shepard. ¡Jódete! ¡Te quedas sin la lucha final! Y entonces Shepard se tira todo el resto del final muy aburrida. Gracias por ver el video.